El carácter burocrático que tienen el proceder, digo, desde el punto de vista procesal, judicial, para tramitar la extradición o la deportación del sujeto, pues burocráticamente tiene que tener unos pasos. Nos agilizan y yo estoy, por lo que en muchas ocasiones ha dicho Santiago Pascal de Vox, de lo primero que se tiene que hacer es directamente, sin resolución, es decir, sumario, directamente volverlos y deportarlos directamente a su país. Pero como aquí se trata de hacer el buenismo, ya José Luis Suntal, José Rodríguez Zapatero, ya empezó a hacer un efecto llamada... Papeles para todos, ¿te acuerdas? Perfectamente. Y barquitos para allá y barquitos del amor para acá. Y al final lo que sucede son estas cosas. Lo que yo me pregunto y yo creo que muchas de ustedes se deberían cuestionar, es si un español llega a hacer lo mismo en Rabat, ¿qué hubiera ocurrido o de qué forma hubiera ocurrido? Y sobre todo, desde un punto de vista, porque es un, como bien decías tú, es un atentado, es un atentado porque creo que este sujeto entró en la iglesia en nombre Alá, es decir, además hay testigos... Entró en varias, entró primero en una, en la de San Isidro, creo, no llevó armas, se fue, volvió armado con un machete... Pero es lo mismo que lo que usted refirió antes de Bataclan y de los terribles atentados por el espacio... También, y en España, en Barcelona, pero en el 2017, Cambrils y... Y en el sur de Francia, y luego en parte más tarde en el sur de Francia. En el sur de Francia también. A ver, el problema que tenemos en España, sobre todo con la jurisdicción, digo, en el caso de extranjería, es que burocráticamente se tarda mucho en tramitar y como no se puede dar un paso sin tener una orden, pues la policía, como bien ha dicho antes la compañera... Teresa. Teresa, pues no puede intervenir, no puede detenerle y directamente llevarle a la frontera o llevarle o... Y esto es lo que ocurre aquí. Y el problema está en que se va concentrando. Y aquí miramos para otro lado. Ocurrió lo de Barcelona, nos lo estuvimos lamentando todo el rato durante un año, pero España es el perfecto país para olvidarse de todo. Y a los seis meses ya nada se acuerda de si hay atentados y sigue el yihadismo vivo. Claro que sigue vivo. O sea, ellos no tienen nada que perder, tienen todo que ganar. Ellos no tienen nada que perder, tienen todo que ganar. Ellos para ellos tienen que recorrer y tienen que acabar con el cristiano y con el que piensa distinto porque es infiel a su propia ley bíblica. Entonces, con lo cual está clarísimo que tarde o temprano van a seguir y van a continuar de la manera que puedan. Este decían que era un lobo solitario, pero los lobos solitarios son muy pocos.